A mí me da cosa ver cuando veo videos así de jugadores. Ay, no, yo ya lo quiero por ahora. Es horrible, se ve hasta el hueso así, hasta ahí. Pero una vez, porque ellos no tienen un venado y nosotros... Mire, una vez yo vi que allá en la bola del monte, un bicho salió así, pero esto así ve, así ve. Sí, y cabal, mejor lo llamando al venado. Solo llamó al venado, va. Porque iba el venado así, tranquilo. Yo pasando, iba. No, pero así el bicho, porque él miraba bien. Así. Y la pata, ¿cómo es? Así, así. Y iba el venado bien tranquilo, bien sereno. Fumando, tomando una cervecita. 9. Y lo vio así, 13. 10, 10, no, 10. Vamos a ir para la cucha por la duda y no, de todas maneras no tome yo. Y así, mire, y de repente viene el venado y comienza a hacer... Y el hueso como por aquí le saltaba así, y de repente, y todos los jugadores así, y ni ganas de jugar, y comienza el venado. Y así va, y el bicho... Y cabal, cuando se va viendo el pie hinchado ya, le puso una venda, y así le decía, mire, ve. Y hay otro que de aquí, mire, ve. Quebrado de un sol ya no le puede hacer. Ahí solo se vendan y se los llevan. El hospital. Sí. Una bella. Yo conocía a un tipo, una beba, un bicho, un hombre. Un tipo. Y le agarró la patita y... Y después, ay, qué rico sentí, dijo. Después, así milagrosamente. Ah, usted era, pues. Obvio. Ah, sí. No era nada. Y yo acordándome, porque como dijo hombrecito. Pues sí, machito. Ah, entonces había hecho un marica en un solo. Yo le cuento una historia, pero eso sí fue real, real. O sea, que lo que acabas de contarnos eran reales. Ay, qué bueno. No, o sea, antes lo contaba de otra versión, ¿sabes por qué? Porque me daba pena. Pero oye, que estoy grande y acepto que pasó todo eso porque me hacían burla. Porque mi primo le contó todo a los de la escuela. Le voy a contar esa historia. Pues sí, va. Yo me fui para donde hubo una tía y era como la misma edad de mi primo. Entonces, él era más alto. Y estaba como un palo de mango así, había llovido. Entonces, él lo que hacía, se tiraba y se metía y volvía a caer a la acera. Así. Se metía así y volvía a caer. Entonces, el bicho, pasmado del diablo, como siempre, se tira, camarada. Y se desliza y yo así. Y me caigo así, mire, camarada. Y donde ve esto así, estaba aquí. Esto así, estaba aquí, ve. Así. Quebrado. Sí. Y cuando yo vi eso, se me bajó todo y comencé a llorar. Y de a la aflicción, lo enderezco. Para la vida. De verdad, de verdad. Vaya. Y le voy, llorando yo. Porque realmente, así, no, así, ve. Así, esto de aquí. Yo le voy a enseñar la geografía. Y así, y me lo hago yo así, mire. Pero yo de la aflicción, camarada, de verdad. Y como a la par, estaba en una iglesia, me voy llorando, de verdad. Por donde la hermana. Y yo le dije yo, hermano, llorando. De verdad, gritando. ¡Ores, me ores! Es de verdad. ¿No me estoy diciendo? ¿Ah? De hecho, como 14 años, de verdad. Pásele, 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 pásele. Vaya, niños, los cocos, pásele un coco. Aquí hay un dios. Los cocos, pocos, pocos. Es que a veces, ellas saben que. De verdad. Pero hay un dios que, eso fue real, real. Y, camarada, la gente, mire. Supuestamente, tenía que haberla asustado más a ustedes. Vaya, riendo de todo. Con el mato, de verdad. Con el mato, me encontré. Y va a llorar. Y mire, camarada, cuando me voy con de la tía. Ahí, donde la tía, me voy yo. ¿Y qué te pasó? Y yo, sí. Y le hablaron a mi mami, que me fuera a traer. Me fue a traer. Y gran regañada de mi mamá. ¡Vos, por andar haciendo eso! ¿Qué? Vamos a ir mañana. Mire, este día fue mi martirio. Porque yo dormí con el brazo así, pensando que eras solo sobadito. Y yo, ala, vamos a ver. ¡Aah! Un poquito más. Ajá. Vaya, entonces, así me quedé dormido yo. Y en la noche, como, yo no me acordaba, movía. ¡Aah! Y me entregué. Me estaba llorando, llorando. Pasó una noche. Una noche así, y mi mamá no me creía. Y me lleva para Anahuizalco, va. Y al final... Porque allí había un sobador, perrón. Y me voy yo. ¡Ja! Anahuizalco, huizalco, sobador. Un sobador. Vaya, no sé cómo... Si imaginaste la hermana Teoroya, imagino que fuiste a Hizalco. ¡No! Y cabal, pasé como... Había como cinco así, va, en fila. Y yo... Por razón te dicen, diablo. Por de último, yo... Y yo así... ¿Diez harías? Diez. Y yo así, mire, ve. Me fui como a las seis de la mañana para allá. Y llegué como a las ocho. Y iban en fila. Y de repente, cuando iba a pasar como a las once, solo me agarra así la mano el muchacho. ¡Ah, no! ¡Bandarte para el hospital! Me dijo. Cabal, cabrado de aquí, camarada. Cabrado de aquí. Cabrado de aquí. Me voy para el hospital, sola en Yesar. Sí. Y haciendo... Pero si fuera aquí el lado, tuviera... De verdad, hija, de verdad. Ah, crees que... Imagínate que... Va, primera pájara. Dice que esto de acá, esta doblez le había quedado más acaba. Dice... Dice que cuando... Él se lo agarró con la mano, va, se le enderezó, va. Dice que el hermano abrió por él, le puso el manto y que le quitó el dolor y todo, va. Y después dice que fue al hospital, la le hizo una radiografía y quebrado. Y que hasta con yeso le iba a pegar y que no le iba a quedar ninguna señal de la quebradura. Así como le quedó a la radiografía y que la radiografía y que la radiografía y quebrado. Ajá. Porque es quebrado por completo. Ya, tú. Aparte de esto, cuando alguien es quebrado se nota en el brazo. El HP le creo que es quebrado porque es más torcido que a ver qué es. También fue fisura. A mí algo así me pasó. Pisura, no, quebradura. Le hablamos a mi mami que... No tuviera la fuerza en el brazo. No lo metas ahí, hija, si no es para acá o Dalí. No, pero mire, tiene el oído chiquito, yo lo voy a llevar. Ah, vaya. Todavía le dijimos, no lo rompa porque vamos para llevar. La vamos a ir a comer allá, laurita del ringe. Por eso lo han dejado así. Ajá. ¿Cuánto es? Ya no tiene como hacer río. A uno, cada uno. A uno, cada uno, por. 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 Créanme, por favor, la historia. ¿Va a pagar usted? No, no, diables paja, no le creemos. No te creo, el barrio, porque yo de una altura caída. A mí se me sacó. Quiero ver, ¿cómo te quedó? Mira, a ver, ve, a vos, este, jocelyn, a vos, a vos, a vos, a vos, a vos, el venado te hace llegar ese hueso a donde tiene que ir. No, yo, ya en serio, ¿por qué? Pero, pero, pero. Porque está, está, lo que pasa es que a vos de esa folla si te sanó y él te hace llegar el hueso, porque no es quebradura, sino que zafadura. Ajá, cuando pasó eso, a mí este se me salió aquí, ve aquí está. Vaya, zafadura. Se me salió y lo que me hicieron fue a ponerme y eso. Pero he dicho que sí, porque Henry la vez pasada venía por un año, no sé qué. Ajá, de años y años. Un día que fue hace, uuuh, como tenía 10 años. Bananas, plátano, así vamos a llevar nosotros después los camiones. Un día voy a estar a mi mami que está la parmielo. Vamos, pues, llevemos un niño, llevemoslo al río, al río, antes que venga, antes que venga a ver. No la meto todavía. Ya no la meto. Yo a mediadito, ahorita, en la mañana me pasó eso. Yo creo que, yo creo que no va a estar el venado, porque ya va a venir. ¿Cómo no, hija? Si dijeron ya va a venir, porque ya va a venir el hombre. ¿Vale? Aparte que es viernes en la mañana, no es viernes en la tarde. Pero dijeron media hora. Y venado se pierde ya de las tardes para allá. Ana, me siento como una mujer. ¿Cómo? Con grandes cocos. Entonces tenés que decir, me siento como una Daisy. ¿Cómo? Con grandes cocos. Ah, Daisy. Por lo menos un tour, venimos allá. Son chiquitos. Agárrenselo al hombrecito. ¿Cómo? Ya lo medí. La chiquil, me dio permiso. Se aburrió el señor. Es del viente. Pregúntale, ya va a seguir esperando. Ay, Dios. ¿Viene otro cliente, mire? No, no sé. Sí, el cliente, ¿eh? Ah, pero sí, sí. No, me parece un carácter. No, no, yo creo que... No, yo creo que... No, yo creo que... No, yo creo que... Yo creo que sí ando en tu mano. Es que no creo que... Ya ando en tu mano, si sabes. Ah, si ando en tu mano, che, pero lo encuentro ya. Che, pero encuentro ya. Ya lo había encontrado. Yo te aseguro... Bichai, ¿a vos qué te pasó en la rodilla, pues? Que no sé, como es de los colos. Y si simulamos que yo sea el venado y la sola. ¿Ven? 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 Ahí tiene la cremita, él. Ah, ahí sabe. ¿Ven? ¿Ven? Ah, entonces ahí está claramente, dice, venado. Y una flechita que dice para adentro. Ven, 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 ven. Ven, ven. Ya va a venir, ya lo andan buscando. Ven, ven, si quiero lo tomo yo. No, 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 no. Se va a ir. No va a pasar más. Después va a regresar quizás. Esperen como 40 minutos ya. Ah, no, 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 no. Pero ya esperábamos lo más, esperábamos lo menos. Pues sí. Ya lo andan buscando en la moto. En la moto fue el muchacho a buscarlo. ¿Y usted por qué viene? ¿Qué es lo que le hace? Ah, también como en la cama. Ajá, como en la misma situación. ¿Y usted por qué viene? Por sobarme de verdad. a ver si ya lo trae pero unos 10 minutos más ahí en la sombrita si ve que viene o ya venía muchacho en la moto va a decir si va a venir o no esta muchachita la que usted quiera para que haga compañía el hombre o mujer tal vez con un amigo vive cuando vamos a ver vamos a empezar cuánto tiene usted no subiese un bus público transporte público pero sinceramente cuánto la última vez que subió como unos tres años por lo menos para que sacaste licencia ya no van a la clase de manera cuando pasas yo sé bien cuánto tiempo tenés que no te sabía un corte público de la pandemia ahorita me subió a colombo con tres veces tres veces para las clases uno para los dos sí pero sí sí me subí alejandra vos que no te subís a un bus de cara sucia para la sede o así bueno íbamos a la clase de entonces también diablo de cuánto que no te subís el lunes ajá la pobreza la pobreza como cuando no querés pagar un carro de la sede para ir a la vista de tu familia allá va y cuando le subo le pido le apoya un pollo y le pido ajá ciclín cuando tenés que subirte un bus de transporte público para ir a cara sucia por ejemplo a son zonate ya tengo bastantes que hacen nada te tienes que tener licencia va no canal 2 huela chico huela huela el martes la madre el martes seguro que no tiene licencia la niña sí que si cuando tenés que no te subís a un bus público desde que me subí con 9 pleites a vender mangos jajaja hace como dos lunes jajaja es que ya no quieren pagar carros de la sede porque les controlan el GPS jajaja 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 para que hoy de ti pero perdida vete por eso lo esperaba pero te amo cada día más así puede un bar no por acá ahí va más arriba dice no aquí se puede ver pero que esté un play una playita bonita a la chicle conozca que hayan piedrita y arenita y todo wow y donde venado no venden baja siempre tiene aquí mire qué bonito ah ah la samba la fratandita si pero allá también venden ah donde el venado venden aquí se ha chivo venden ajá pero no lo digo para comerlas ahorita pero no está mal ay no está mal allá que haya una sombrita por favor y si es posible ah el que nos tiramos allá sí pero porque nunca venimos a salir aquí aquí venimos a salir y fuimos a comprar tostadas ahí o no andabas ese día vos ah fue el día que te enfermaste ah fue el día que te enfermó te enfermaste lo que te pasó el segundo ah te fuiste a pasar a salvador el día que fue el día que nos fuimos a tirar para el cumpleaños ajá el cumpleaños mire ve le cuento allá se le explotó se le explotó y aquí retomamos la historia ajá ajá ajá